En su compromiso de reactivar la producción de esta importante planta universitaria, la primera autoridad de la UNSCH, Dr. Antonio Gerichávez, realizó una visita in situo con la finalidad de supervisar las condiciones y espacios con los que actualmente cuenta la planta piloto. Además informó que se viene gestionando la adquisición de varios equipos. Una máquina pulverizadora, un filtro, una extrusora con bomba de vacío cuyo objetivo es verter el aire de la arcilla, un horno de cocción de materiales, un horno de prueba con varas de silicio, una compresora para pintura y esmaltado y dos controladores de horno que miden la temperatura del proceso de elaboración. Esperemos pronto volver a ver los hermosos trabajos en cerámica que fueron y son un orgullo para nuestra primera casa superior de estudios. Hemos querido visitar la planta de cerámica que es una planta que data de muchos años en en nuestra universidad. Ha gozado de mucho prestigio porque se han hecho trabajos de investigación muy importante en lo que es arcilla, que es un recurso no metálico. La UNSCH ha producido en el pasado cerámica con la fotografía Oari, que dio mucho prestigio a la universidad. Hoy en día se encuentra disminuido porque no tiene una caseta de fuerza trizásica, no solo para la planta cerámica, sino para todo el mito, que es más conocido como el programa de pastas. Vamos a instalar nuevamente este servicio tripásico que permita que los hornos, que actualmente están inoperativos porque no tienen la suficiente energía eléctrica que permita su funcionamiento, pero con esta reinstalación de esta caseta de fuerza trizásica, vamos a hacer que estos hornos vuelvan a funcionar. Esta nueva caseta trizásica se va a instalar antes del fin de año y también ya se tiene el IOA, que es la adquisición de otros equipos que necesita la planta cerámica. Eso estamos viendo si lo podemos ejecutar ya o lo vamos a hacer gradualmente hasta el próximo año. Bueno, estamos haciendo el tema de experimentación. Estamos formulando las pastas rojas, que abunda más en la zona. La pasta, la arcilla, la tenemos de San Miguel. Es la arcilla más noble que hemos encontrado. Es la que se adapta más al forneado, al torneado. Y con esa estamos formulando. Estamos trabajando con fórmulas exactas y gracias a eso estamos teniendo material de calidad. Al implementar esto podríamos estar rescatando el privilegio que tenía la Universidad hace muchos años cuando se producía cerámica de alta calidad, fina y artística. Y los obsequios se daban a los visitantes, los dejaban muy felices, muy satisfechos y se llevaban un producto y cuando tenían logo de la Universidad decían, wow, acá lo hacen, ¿no? Y era bien reconocido en Huamanga. Tenía la identidad de Huamanga, así igual que Quinoa tiene sus artesanos, sus técnicas, propias.